Capítulo 69. Los muros del castillo hablan, y di. ¿Afuera? En la parte trasera del castillo se podía ver un jardín muy hermoso, lleno de flores tanto de la Tierra como de otros planetas de la galaxia Kino, una fuente de agua muy pura y árboles frutales. También tenía acceso para ver con lujo de detalles parte de Tokio reconstruida con la estatua de la Emperatriz emanando una esencia de rayo oscuro. Europa estaba sentada en una de las bancas tomando un té que Ganímedes le había preparado mientras el general del rayo dorado miraba la estatua de su Emperatriz. Él fue quien coordinó la construcción usando a prisioneros de guerra. Entonces es un guerrero muy extraordinario, su mente es demasiado poderosa que incluso pudo desviarte a otra memoria, con tal de proteger a su princesa Caíra. El milenio de plata tiene personas muy interesantes, decía el general volteando a ver a Europa que aún estaba tensa por el recuerdo de su hermana, sujetando la taza de té con fuerzas. Jamás vi a alguien quien pudiera hacer eso, creí tener el control y luego me hizo ver cosas que no pensé que fueran posibles. Pero lo que no fue a una princesa sino a una chica común, con una vida normal y un sentimiento de culpa, Europa se tocó el pecho al sentir una punzada emocional. ¿Alguna vez ha sentido ese olor Ganímedes? ¿Has sentido culpa por algo? La pregunta tomó por sorpresa del gran general y éste simplemente se sentó al lado de la joven general mirando al cielo en silencio. La culpa es natural Europa, es algo que nosotros no podemos controlar y siempre pensaremos en lo que pudo haber pasado de haber actuado a tiempo. Tú no tuviste la culpa pequeña, tu hermana tomó la decisión y traicionó tu confianza, Ganímedes buscaba reconfortar a su compañera mientras Europa terminaba su té sintiéndose más segura al lado del gran general. Europa recargó su cabeza en el hombro del general soltando un suspiro y tomando la mano a Ganímedes con suavidad, gracias Sir Ganímedes, usted me hace sentir más tranquila. Me preguntó que sigue ahora tras la conquista de la tierra, la emperatriz no nos ha dicho nada al respecto, decía la general mirando los árboles frutales del jardín. Aún quedan personas que intentan levantarse contra ella, y o ha hecho lo necesario para que no existe oposición alguna, tú misma lo has visto Europa pero van a caer, el imperio aplastará cualquier tipo de enemigo que no acate las palabras de la emperatriz y si es necesario yo voy a encargarme de esto. La voz del general mostraba odio a cualquier intento de rebelión y su mirada ya no mostraba paz sino furia, Europa lo sintió y tomó con su otra mano la palma de Ganímedes. Lord Ganímedes tranquilo, yo lo conozco y sé que todo estará bien, las dulces palabras de Europa calmaban al general más alto de los cuatro pero había algo que no lo dejaba pensar, le preocupaba que la rebelión cada vez fuera más insistente, moviéndose sin ser detectados por el gran poder del imperio. En eso se escuchó una explosión, uno de los edificios de vigilancia del rayo negro fue destruido por explosivos, no había duda de ello y el general se levantó mirando la columna de humo. Luego regreso a Europa, dijo el general Albino dejando los jardines para ir personalmente a lidiar con la situación de las pocas personas de la tierra que desafían al reinado de Imperia Júpiter, la general miró los dientes de león y tomó uno con delicadeza para soplarlo al aire. Lo lamento Sir Ganímedes, me disculpo por haber visto sus recuerdos sin permiso. Solo quería confirmar si aún sentía culpa por lo que pasó, usted siempre me dice que todo estará bien y que siempre va a escuchar mis problemas. Como me gustaría ser el apoyo que usted merece, no fue su culpa lo de su esposa, Europa en silencio haría una oración para aliviar el alma del creador del rayo dorado. En tanto Ganímedes llegó a la torre destruida, con un paso solemne miró a su alrededor los escombros del lugar, partes que aún estaban cubiertas por el fuego y soldados muertos. El albino comenzó a caminar, su pisada dejaba huella en el suelo mientras el aire tenía ese aroma de muerte. Encontró en el suelo algunos paquetes explosivos causantes de la catástrofe y la bandera del imperio en llamas. Los responsables no estarían tan lejos pero Ganímedes pudo ver algo que se movía en el piso, arrastrándose a una sola mano, al acercarse se encontró con un joven soldado con su brazo derecho cercenados, su pie izquierdo destruido por una roca y sangrando del rostro pidiendo ayuda. Ganímedes le extendió su mano y lo sujetó con cuidado. Je general, lo lamento, no los vimos venir, el soldado que también tenía parte del rostro quemado trató de disculparse con su superior, aguantando el llanto pero Ganímedes le ponía un dedo en los labios para que no gastara saliva. Calma chico, tranquilo y quédate conmigo como te llamas. Eliar, hijo de Alar mi señor, decía el soldado tratando de formar una sonrisa pero aún con la acción más sencilla le provocaba dolor. Debemos ir por ellos general, debemos honrar a la emperatriz, el muchacho dejó salir una lágrima de su ojo. Ganímedes le sostuvo con fuerza para que resistiera, incluso usando la fuerza de su rayo dorado. Resiste chico, te llevaré a la enfermería, quédate conmigo Eliar, el general ya no recibió respuesta del muchacho y lo único que pudo hacer es dejarlo en el suelo para cerrar sus ojos. Ganímedes se quedó de rodillas en silencio y mirando el ambiente desolado, la mente del albino le hizo ver en todo el entorno una memoria de su pasado, donde él era un soldado de un reino que luchaba contra los rebeldes. Podía escuchar los ataques que impactaban a sus compañeros, algunos de ellos nunca volvieron a casa a ver a sus familias, el olor a muerte y cadáveres putrefactos lastimaba la nariz del general ya que el muchacho que murió tenía otro aspecto. Ya no tenía la armadura del imperio y en su lugar se veía a un joven de cabellera albina sangrando y con los ojos blancos. Las manos del guerrero temblaron tocando el pecho del muerto. Perdóname Gilmet, perdóname hijo, Ganímedes se sacudió la cabeza borrando el recuerdo que venía a causarle problema y continuó su avance pero en eso sintió la mano el muchacho muerto con la imagen de su hijo Gilmet, en estado putrefacto y dando gritos de horror. Tú me dejaste morir papá. Una bala de francotirador pasó por la mejilla de Ganímedes, curiosamente liberándolo de recuerdo de guerra. El albino miró de donde vino la bala mientras el cielo se oscurecía y un rayo dorado golpeaba la tierra con todas sus fuerzas, Europa podía verlo desde los jardines reales con preocupación mientras Imperia Júpiter sentía el gran poder de su general más calmado. Pobres estúpidos, no hay nadie quien pueda parar su fuerza, musitó la castaña mirando por la ventana escuchando los truenos ensordecedores. En tanto los soldados que lograron formar parte de la resistencia disparaban con mucha desesperación y miedo ante Ganímedes que se acercaba lentamente usando el poder del rayo dorado, a cada paso que él daba los recuerdos de la guerra volvían a él. El enemigo que enfrentaron antes, los proyectiles cayendo en el campo de batalla, los gritos de horror de sus compañeros y el olor de la sangre, tierra, lodo y los cuerpos de ambos lados muertos. El rayo dorado golpeaba a los soldados y matarlos por la alta carga eléctrica, cada trueno era el grito de ayuda de su hijo asesinado, a quien había jurado proteger y el poder del rayo era la representación de la culpa combinada con el odio, el más calmado de los cuatro generales era un león desatado, el pavimento se quebraba por el poder de Ganímedes y los pocos que se pudieron salvar escapaban hacia el cuartel de la resistencia en un edificio de contabilidad. El general empezó a levitar y con una mano levantaba al cielo, se transformó en un pararrayos y absorber su poder en su puño, mirando el edificio y en un movimiento rápido logró destruir gran parte de la base de la resistencia, creando un pequeño sismo que activó las pocas sirenas en el área. Tras el gran ataque del general, caminó entre los escombros y ver a muchas personas muertas de la resistencia y algunos pocos con vida pero asustados del gran poder del general, rindiéndose al instante, sería un suicidio hacerle frente a alguien así. Ganímedes miró a uno de ellos, un hombre de mediana edad junto con su esposa abrazándose, el albino tuvo un último recuerdo sobre su pasado como combatiente de guerra, uno que sería el último clavo al ataúd de su destino. Flashback. Ganímedes, uno de los pocos sobrevivientes de la guerra veía a los líderes de la rebelión a punto de ser ejecutados en la horca para deleite del gobierno en turno, su rey había dictado la sentencia sobre los traidores. El albino no dejó de ver a uno de ellos, una mujer de cabello morado forcejeando con fuerzas. Los dos cruzaron miradas y la mujer le gritó su nombre e implorando perdón por todo pero Ganímedes desvió la mirada mientras el rey daba la indicación. Los rebeldes habían sido ejecutados, uno de los soldados y amigos de Ganímedes se acercó a él tocando su hombro en señal de apoyo. Lo lamento amigo, debe ser difícil saber que tu esposa era una de ellos y la muerte de tu hijo a manos de ellos, Ganímedes endureció su corazón mientras veía el cuerpo de su ahora ex esposa aún en la horca. Fin del flashback Mientras todo eso pasaba, Darien aún estaba en el castillo investigando la forma de cambiar esto a su favor. Disfrazado de soldado entró a la biblioteca real donde buscó información sobre el rayo negro, estando al pendiente de que nadie sospechara. Veamos, debe haber algo aquí. Todo lo que Makoto sabe tiene que estar aquí escrito, Darien se limitaba a leer rápido y pasar de librero a librero hasta que encontró uno, uno que tenía el símbolo del milenio de plata. Debió robarlo de la biblioteca real pero si lo tiene es por algo, veamos, el clon de la Zabache se sentó y abrió el libro, notando que Makoto había marcado algunas páginas y al revisar su contenido notó que todo estaba relacionado con el cristal de plata, en especial una página doble que mostraba los emblemas de los planetas guardianes rodeando el poder del cristal, abajo del dibujo había un texto en una lengua muy extraña. El cristal es la clave, ¿disfrutaste tu recorrido en el castillo? El clon de Darien se dio la vuelta y vio a Calisto detrás de él, cerrando la puerta de la biblioteca emanando un aura de rayo color índigo, admito que has llegado bastante lejos querido príncipe pero aquí se termina. Capítulo 70. Rebelión neocristal. Calisto atacaba al doble de Darien con parte de su poder del rayo color índigo que destruía parte de la biblioteca real, lo único que podía hacer era huir ante el poder de la general pero en sus manos estaba el libro que fue robado del palacio. Tal vez lograste pasar nuestras defensas y aprovecharte de que la mayoría de los generales estaban ocupados como para anotar a un mero soldado rondando por el castillo pero yo esperaba ver hasta donde podías llegar pero ahora vas a rogar por tu vida, príncipe. Calisto lanzó varias bolas de rayos pero el azabache las lograba esquivar y aprovechó que una de ellas hicó un gran hueco en la pared para escapar. Darien no dejaba de sujetar el libro en sus manos cuando los soldados escucharon el escándalo lanzando rayos de sus armas para detenerlo, Darien se sintió cual ratón en el callejón con muchos gatos al acecho, la destrucción en el interior del castillo poco a poco escalaba. Y llamaba la atención de los soldados, esparcidos por el palacio incluso de los generales. Y os sintió el poder de Calisto, él sabía que su compañera no usaba sus poderes a menos que si fuera una amenaza por lo que dejó de ver a Setsuna y salió de la habitación. Ustedes dos vigilenla. No quiero que haga un movimiento extraño, ordenó y oponiéndose en marca a toda prisa, logró enfocar todo su poder del rayo blanco para ir a toda velocidad a donde Calisto, mientras Capó se basaba por las vibraciones de donde venía. ¿Una fuga de prisioneros? Es posible pero tiene que ser uno muy, espera el príncipe Endymion. Eso es malo, Capó dejó la enfermería para apoyar a su compañera. Mientras tanto Darien logró someter a un soldado y tomaría su lanza para defenderse de los soldados que se acercaban cual malabunta, Calisto estaba detrás de él. Es inútil tu escape, puedo ver a donde irás. La general estaba confiada de sus poderes de ver el futuro por lo que solo esperaba que los soldados lo arrinconaran ni no tuviera por donde maniobrar. El doble de Darien por más que peleaba contra algunos soldados e incluso darles muerte, aparecían en cada pasillo limitando su espacio. Si sigo así voy a agotar esta forma física, debo volver a la base, no irás a ninguna parte. Yo a toda velocidad chocó con el doble de Darien, mandándolo contra una de las paredes del castillo creando un gran hueco, Darien cayó en el suelo de la armería imperial buscando pasarse pero yo le despertar con su lanza hecha de rayos hiriéndolo en la espalda y generando una carga eléctrica intensa haciendo temblar el suelo. Vaya, si no me hubiera distraído con la Sailor Scout habría terminado con esto de forma instantánea pero lo esperaba de ti Endymion. Fue un buen intento pero no vas a salvar a nadie, la tierra ahora le pertenece al rayo negro, y o se reía al saber que había triunfado y metió más profundo la lanza para hacerle daño al azabache, quien a pesar de ser un doble podía incluso sangrar. Te lo dije Endymion, pude tu fracaso y ahora me llevaré esto, Calisto se unió a su compañero tomando el libro que había sido robado de la biblioteca real. Deberíamos matarlo yo, es demasiado peligroso para dejarlo vivo. Estoy de acuerdo, lo peor es que la emperatriz nos va a culpar de esta situación así que debemos terminar con esto de una buena vez, y o sacó la punta de su lanza para apuntar a la cabeza del doble de Darien, parecía que no podía mantener más la ilusión por mucho más tiempo. Serán derrotados, y liberaremos a la tierra de su influencia, dijo el azabache arrugando sus puños y escupiendo sangre. Eso mismo dijeron las Sailor Scouts y ahora están bajo tierra, debiste ver la cara de Sailor Moan cuando sintió la hoja de la espada de la emperatriz, se apagaba poco a poco para ser arrojada como basura, y es algo príncipe Endymion te gustaría verla? Te concederé ese deseo. Y o atravesó con su lanza el corazón del doble de Darien, escuchando el grito de dolor del azabache, observando su cuerpo moverse pero no bastándole con la punta de lanza también una poderosa descarga eléctrica quemaba el cuerpo del doble, tanto Io como Calisto notaron que él el cuerpo de Darien estaba hecho de pétalos de rosas que fueron quemadas por el ataque Io. ¿Era un impostor? ¿Un clon? ¿Qué truco más barato? Io se molestó golpeando la pared, no solo nos humilló al escapar, sino que ni siquiera fue el verdadero ¿Acaso no lo viste en tu mirada al futuro Calisto? Sin embargo Calisto sonriente dándole palmadas en su hombro. Oio, aún tienes mucho que aprender, por supuesto que sabía que era un impostor, pero tenía que saber que era lo que quería, fue un plan muy arriesgado de su parte. La emperatriz si lo hubiera visto venir, lo hubiera destruido pero solo quería ver en el castillo lo que había, la célula rebelde está por ahí intentando entender nuestros secretos, su plan falló, Calisto se ponía a ojear el libro robado pero poco a poco los ojos. De la general se abrió de golpe, ojeando más rápido el contenido del libro. ¿Qué pasa Calisto? Preguntó Io intrigado por el cambio de comportamiento de Calisto, la general tenía una cara de enojo y miró los pétalos de rosa quemados, pero también varias hojas de papel quemadas con información del cristal de plata. Es imposible. ¿Cómo no pude verlo? El maldito arrancó páginas del libro y ahora, Calisto tragó saliva mientras Io miraba las pocas hojas que quedaban volando hechos pedazos, mi visión no pudo haber fallado, estaba más que escrito, Generales. Dos prisioneros escaparon. Uno de los soldados avisó a un Io molesto y a una Calisto en shock las noticias, el general avanzó a toda velocidad en dirección a donde tenían a Setsuna pero lo que encontró fue a los dos soldados que estaban cuidándola muertos, los dos por heridas de bala en la cabeza y la cama vacía donde estaba Sailor Pluto. Mientras Calisto estaba con el mismo soldado que les dio el aviso, encontrando que la celda de Artemis había sido destruida pero ya no se encontró el guerrero de cabello blanco adentro. La general no entendía cómo su visión del futuro había sido alterada, algo o alguien estaba interviniendo en sus visiones. Quiero a cada uno de los soldados buscando en los rincones del castillo. Necesito que Europa y Ganymedes estén aquí. Ordeno Calisto molesta y queriendo golpear a alguien, ella intentó usar su visión del futuro para poder encontrar a los prisioneros pero sólo pudo ver el símbolo de la luna impidiéndolo lo que le generó un dolor de cabeza deteniendo su paso. ¿Una luna? Tiene que ser una broma, bloqueo mi vista del futuro como si nada será posible. No, tiene que haber otra explicación. Mientras Calisto coordinaba la búsqueda exhaustiva de encontrar a Artemis y Setsuna, las cosas en el patio exterior del castillo se podían ver actividad. Artemis estaba siendo rescatada por alguien de la resistencia, toda la atención estaba con Darien que no se dio cuenta de que otros integrantes pasaron desapercibidos. Tranquilo, vas a estar a salvo solo tienes que guardar silencio, digo la rescatadora de Artemis, esté sorprendida de que fuera una de ellas quien viniera en su auxilio en tiempos de crisis. ¿Por qué me ayudas? Creí que, Aur, Artemis no podía apoyar su tobillo y aún pagaba muy caro su derrota con sus heridas que no cerraban, la mujer de cabello castaño claro y con un atuendo de varios tonos de color naranja y el moño que estaba atado en su cabello. Le sonríe. ¿Eso fue en el pasado lo olvidas? Además, se lo debemos a Ilormon después de lo que nos hizo. No puedo creer que esté muerto, pero por el momento guarda silencio, espero que Petsite nos haya esperado al otro lado, odiaría que nos encontraran soldados o peor aún, uno de esos generales, su poder me da miedo, Calaverite, una de las antiguas integrantes del clan Blackmore, ahora estaba ayudando al milenio de plata, gracias a la purificación de parte de Serena. En eso se escuchaban algunos pasos, poniendo a Calaverite en guardia sacando su látigo, estaba temiendo lo peor, podría con algunos soldados pero no contra los generales, pero si no quedaba de otra iba a pelear. En ese momento apareció Nicolás cargando en su espalda a Sailor Pluto inconsciente, un alivio para la mujer de pelo castaño. ¿Maldición casi me sacas un susto está muerta? Pregunto Calaverite mirando seriamente a Setsuna. No pero use las últimas balas en esos guardias así que hay que apresurarnos, el doble de Darien fue destruido y no nos queda más que escapar, al menos no les pasará nada a ellos, Nicolás como un buen líder guio a la mujer a la salida fuera de los límites del castillo y entrando por un callejón a toda prisa en todo lo que podía, dos soldados del ejército japonés los esperaban en lo que era una entrada subterránea a algún lado, un escape que estaba comprometido pero que al final fue un éxito. Los soldados guiaban a Nicolás y a Calaverite por esta extraña conexión de túneles por dos horas, hasta que finalmente llegaron a lo que era una base rebelde, la oposición que aún estaba en pie de guerra contra Imperia Júpiter. Las pocas personas que estaban ahí se alegraban de verlos a salva, esto alertó a Luna y Darien siendo Tuxedo Mask quienes aliviados fueron a la entrada principal de la base y vieron a Artemis como a Sailor Pluto, Luna estaba horrorizada de ver a Artemis así, mordiéndose la lengua mientras Tuxedo Mask se le veía agotado, el uso de su doble por un largo tiempo le consumió su energía vital pero valió la pena. Ellos guiaron a Nicolás y a Calaverite a la enfermería, ahí podrían hablar en privado. Ella sabía que era mi doble, lo dijo como si nada y que esperaba hasta donde iba a llegar en el castillo, no pudo recuperar el libro perdido, pero ya no podrán obtener lo que quieren con las páginas destruidas, dijo Tuxedo Mask sentada y tomando agua, necesitaba recuperarse y no desfallecer al ser uno de los líderes de la resistencia. Y tú querías ir por tu cuenta Darien, está más que claro que somos una pulga comparada a ellos, ese rescate fue arriesgado y al final que obtuvimos? Nada, Nicolás era realista en sus comentarios. Te equivocas Nicolás, descubre algo y que puede ayudarnos a futuro, pero necesito hablar con todos los que puedan ayudarnos como Sailor Ceres, ese policía que era compañero de AMI creo que su nombre era Leon, acogí ya a las demás hermanas, la voz de Tuxedo Mask era de total seriedad, Nicolás salió de la enfermería para ir por Cogí el alumno de Rey y por Leon, el compañero de AMI mientras Calaverita era por sus hermanas, quedando solo Darien y Luna con Setsuna y Artemis siendo tratados. Luna, pude verla en sus ojos, ¿a quién? Serena. Darien ya hablamos de eso, yo también quiero creer que no están muertas pero, no es eso, Darien interrumpió quitándose el antifaz, en los ojos de Imperia Júpiter, pude ver una súplica de ayuda, pude escuchar la voz de Makoto. Está atrapada en el cuerpo y mente de Imperia. Yo pude sentirlo, Darien, Makoto murió hace años y solo queda Imperia en su lugar. No caigas en los mismos errores que las chicas por favor, es tarde, la oscuridad la consumió y la volvió en una tirana, un enemigo, no peces de inocente, Luna se pudo pesimista y de solo recordar como Serena y los demás fueron asesinados le causaba horror y culpa de no poderlas salvar. No puedo ignorarlo Luna, siento que hay algo más en todo esto. Es como si al final todo nos llevará a un mismo resultado, creo que enfrentamos a una Emperatriz con problemas de dualidad mental y lo peor es que, descubrí que quieren hacer, Darien sacó algo de su bolsillo, una hoja del libro que había arrancado que no había sido quemada. Darien pero como lo hiciste. Creí que se había quemado, Luna miró como Darien dejaba la hoja de la mesa. Digamos que también puedo hacer un duplicado de cosas, dijo el azabache haciendo que una rosa tomará forma de una botella de agua, para confundir a los demás. Luna al ver la página se quedó callada. Entonces Makoto quiere esto verdad? Si y si lo obtiene, se acabó nuestro sistema, los dos miraron la hoja con el cristal de plata en el centro y los símbolos de los planetas guardianes del milenio de plata, pero el plan de Imperia Júpiter no era simplemente tenerlo en sus manos, sino corromperlo y llevarlo a la oscuridad. Saturno? Las Sailors Scouts miraban el vacío de la habitación que Pandora les había mostrado y compartían el mismo sentir al ver esa oscuridad poco natural. Miedo. Rey trago saliva, Mina sintió sus piernas temblar, Serena un escalofrío en su espalda y Ami sintió como su aliento salía de su boca, pero también se sintió algo familiarizada con las sombras con la presencia de Imperia Júpiter, un enfrentamiento con la misma muerte. Como dije antes, para tener una mínima oportunidad para vencer a Imperia, deberá comprender y dejarse acariciar por la misma oscuridad. Es un abismo interminable donde la luz no entra ni sale, sentirán como cada uno de sus sentidos se va perdiendo hasta que logren conectarse con su parte oscura, aquella que ha sido suprimida por tanto tiempo. Nada es blanco ni negro, todo tiene un equilibrio. Todas deben estar, dijo Pandora con una voz muy escalofriante mientras el ambiente frío se hacía notar en la entrada. ¿Y qué encontraremos? Preguntó Sailor Mars apretando los puños, buscando suprimir el miedo en su cuerpo. La oscuridad se manifiesta de diferentes formas, tomando sus miedos, dudas y culpas. Tengan en cuenta que la luz de la luna que siempre les acompañará no entrará, así que procuren ser fuertes tanto física como mentalmente. Pandora desaparecía para dejar a las Sailor Scouts para que tomaran esta decisión, una apuesta muy arriesgada. ¿Y ahora qué chicas? Honestamente no creí que llegaríamos a algo así, ir a la oscuridad que pasa si nos pasa lo mismo que a Makoto. Sailor Venus tenía un punto a favor, pero Sailor Moom solo estaba callada, analizando los pros y los contras, pero sus pies avanzaron haciendo eco en el palacio. Serena, Ami notó en la rubia de coletas una expresión de culpa disfrazada de determinación. Hace ya seis años que fracasamos chicas, la batalla la ganamos pero la guerra fue otra cosa. Nos destruyó moral y básicamente la situación de Makoto, perdidos gente que tanto queríamos y puso a un país a dudar de si podía confiar de nuevo en nosotras. A pesar de formar nuevas vidas la espina seguía clavada. Darien y Rini están en la tierra, y me siento culpable de abandonarlos por culpa de la oscuridad que se alimentó de Mako-chan. Si Imperia quiere que nos rebajemos a su nivel, que así sea, buena suerte, Sailor Moom entró a la cámara oscura sabiendo que podía perder su humanidad y su luz interna pero ya no había que dudar más. La figura de Serena desapareció dejando atrás a la Sailor Scouts. Tiene razón Serena, debemos recuperar lo que perdimos hace años. La voluntad de pelear y de proteger a los que amamos, puede que las sombras mismas nos maten en el proceso pero ¿qué nos queda? Sailor Mars apretó los dientes y también entró a la cámara de Saturno con un fuego interno que poco a poco creía y dejar a Sailor Mercury con Sailor Venus atrás. Ami podemos hacerlo, ya hemos enfrentado este reto en el palacio de Venus, enfrentemos juntas este reto ¿vale? Sailor Venus no lo duró y entró a la cámara haciendo el símbolo de la paz a Sailor Mercury. Tres habían ingresado pero Ami se quedó ahí, inmóvil y pensando en las palabras de Pandora. Mako-chan, siento como mi corazón se desvía en dos caminos ¿Acaso yo soy la siguiente? ¿Estoy a tiempo para revertir esto? No puedo quitarme de mi mente sus palabras, tus súplicas. ¿Estás sufriendo por mi culpa? ¿Qué puedo hacer yo? Quizás sea la única forma de entenderte, dijo la peli azul caminando hacia la cámara y sentir como la puerta lentamente se cerraba detrás de ella, poco a poco la luz se iba extinguiendo y el aire frío entumecía el cuerpo de las Sailor Scouts. Con la puerta cerrada, ahora dependía de las Sailor Scouts de encontrarse con la oscuridad de su personalidad en un camino espinoso que las llevaría a donde alguna vez camino Makotoquino. Desesperación, valor, miedo, esperanza, dudas. Las cuatro Sailor Scouts tendrían la prueba más grande de todas. Enfrentar su lado oscuro. ¡Gracias!